a su tiempo se concreta cada anhelo pues todo está ajustado de manera perfecta para ti pues todo está diagramado para tu mayor bien bendiciones estrellas de luz gratitud infinitas para cada uno de ustedes porque hoy estamos juntos una vez más gracias 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 hoy vamos a encontrarnos con un hermoso amanecer y un hermoso atardecer con la llama oro rubí con el arcángel Uriel y su complemento la arcangelina gracia además con el amado Jesús vamos acomodándonos en un lugar que sea cómodo para nosotros donde sepamos que no habrá interrupciones vamos a respirar juntos y juntas descruzando manos brazos piernas tranquilamente tomaremos aire es muy importante estar en este presente aquí ahora respiramos profundo y lento por nariz sostenemos 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 y soltamos por boca lento muy lento y liberamos las tensiones, el estrés, los miedos, las dudas, las tristezas en esa conexión al respirar estamos conectándonos con nuestro espíritu santo directo al corazón juntos y juntas cerramos los ojos profundamente y estoy aquí y estoy ahora en unión con el yo soy vamos a continuar respirando durante toda esta hermosa conexión de hoy tomando ese aire y soltando y vamos a visualizarnos en este momento todos juntos que estamos en un hermoso lugar en ese lugar que les gustaría estar en este momento puede ser en sus hogares en alguna parte de esa casa puede ser frente al mar en una montaña en una calle en una plaza en algún lugar que para ustedes tenga un significado muy especial y frente a nuestros ojos hay un hermoso atardecer o un hermoso amanecer precioso esos colores dorados amarillos naranjas rojos sintamos esa frescura de ese instante cada uno de nosotros tenemos anhelos tenemos sueños en nuestra vida muchos de ellos parecen a veces tan difíciles de cumplirse de lograrse muchas veces nos juega una mala pasada la ansiedad las preocupaciones la incertidumbre pues hoy te cuento mis queridas estrellas mis queridas estrellas de luz que nada de eso está fuera del universo nada entonces lucha por ese gran anhelo por ese gran sueño no desmayes no te permitas decaer todo llega en el momento más indicado según el plan divino ni antes ni después aunque sea difícil a veces y no lo puedas comprender la fuente más hermosa que es nuestro Padre Dios siempre nos deja señales cuando y cuando cuando tu corazón está vibrando en armonía paz y confianza tu vibración debería estar más elevada nada de duda ningún no delante de cada pensamiento emoción o acción en tu diario vivir pero si eso ocurre ¿qué puedes hacer? en ese instante en el que te das cuenta di con toda tu fuerza del corazón en el nombre más sagrado de Dios cancelo en el nombre más sagrado de Dios cancelo en el nombre del más sagrado de Dios cancelo y la fuente del amor que es el mismo universo el todo creador nuestro Padre del Cielo inmediatamente suprime ese pensamiento esa acción esa emoción negativa ahora vamos a hacer una respiración más profunda todavía vamos a colmar nuestros pulmones nuestro estómago y llegar al aire hasta nuestro cerebro y todos nuestros órganos seguimos viendo ese amanecer y ese atardecer y hay unos cielos dorados naranjas y rojos que vienen a nosotros y nos envuelven visualicen ese aire oro y nos lluvia y ingresa puro instalándose en todo nuestro ser y desde lo más profundo hago la invocación juntos y juntas en el nombre poder y autoridad de la magna presencia yo soy hoy invoco al arcángel Uriel y la arcangelina gracia amados arcángeles envuelvanme en la llama oro jubí ayúdenme a colmarme de sus bendiciones de abundancia prosperidad gracia fuerza valor ánimo confianza queridos arcángeles Uriel y gracia otórguenme mi pedido tan especial que lo hago desde el corazón haz aquí tu petición y al terminar di si es conveniente para el bien de mi alma y de todo el mundo amados arcángeles que sus mantos sagrados oro jubí cubran a toda mi familia a toda mi ciudad a todo mi país que proteja a toda la comunidad de Starlight ilumina iluminen iluminen amados Uriel y gracia carguen con todas sus fuerzas del fuego de Dios mis decretos ahora yo soy di tu nombre yo soy agradecida agradecido por cada partícula por cada fragmento que recibo del cielo en mi vida yo soy agradecido y agradecida a la vida que me inspira que me renueva que me da la posibilidad de iniciar nuevamente gracias gracias al lugar donde hoy estoy aquí porque este espacio me necesita y yo a él gracias a todos los órganos de mi cuerpo que funcionan en plena perfección gracias al refugio precioso que es mi hogar gracias gracias a las oportunidades de progreso de logros proyectos que se abren a cada paso mío diariamente gracias a cada pago recibido porque es así que honjo mi nombre mi dinero se multiplica gracias a todo lo que adquiero y compro es el fruto de mi esfuerzo dedicación y mi merecimiento gracias a todas las personas que se han cruzado y se cruzan en mi vida en mi vida a todas las que ya no están pues fueron y son grandes maestros que me han guiado y formado el ser que soy ahora gracias a mí misma al encontrar personas situaciones y cosas en total gratitud gracias al cosmo entero que se confabula mi favor siempre con todo y con tanto amor pues me enseña el cuidado que tengo en pensamientos en sentimientos y acciones diarias y con las manos al corazón juntos y juntas mirando ese amanecer y ese atardecer orojubí con todo nuestro amor tomamos aire profundamente pues aquí ahora está Jesús acompañándonos y decimos gracias Señor por tu amor y bondad te alabamos te bendecimos te adoramos Señor Dios poderoso Dios de victoria tus obras bellezas con tu gracia nada es imposible en tus manos ven 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 amado Jesús hasta lo más profundo de mi ser te abro mi corazón te abro mi hogar te abro mis proyectos mis planes y mis sueños yo creo en ti Jesús yo creo en ti Jesús yo creo en ti Jesús renuévame con tu amor Señor Jesús limpia mis heridas con tu gracia quema y transforma con tu fuego sagrado del Espíritu Santo hoy toda mi vida tú todo lo conviertes en mi vida nueva dame otra oportunidad dejando todo atrás hoy contigo vuelvo a conectar restáurame renuévame repárame restablece mi Santo Espíritu en mi corazón gracias amado arcángel Uriel gracias amada arcangelina gracias gracias Jesús gracias por estar aquí sientan la presencia de los amados arcángeles del amado maestro Jesús hoy todo es gratitud esa gratitud que sale de mi corazón envuelve todo mi ser visualicen como desde nuestro corazón sale una gran luz naranja rojo y dorado oro rubí que va envolviéndonos en el lugar en el que me encuentro en mi ciudad y se va expandiendo y se une con ese amanecer y con ese atardecer estrellas de luz de esta hermosa comunidad hoy el planeta se viste de oro lluví sientan el amor en gratitud sientan el amor en gratitud continúen con sus manos en su corazón y conectemos con esta hermosa llama del Espíritu Santo desplieguen sus alas almitas y vuelen muy alto en compañía de estos hermosos arcángeles refuercen su fe confíen en su intuición confíen en sus corazones gracias 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 por estar y por conectar gracias Jesús te amo Jesús gracias Uriel mi vida mi precioso Uriel que bonito que bonito se ve esa luz esa puesta de sol ese comienzo del día ese tibio calor que viene a mi y siento paz siento armonía solo solo hay tranquilidad fe y confianza mi corazón queda así embebido totalmente feliz gracias 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 Jesús gracias a todos por estar aquí a cada uno de ustedes que está escuchando gracias gracias infinitamente gracias no olviden de suscribirse a nuestro canal de tocar esa campanita que los llevará a cuando subamos un video inmediatamente para que podamos continuar en este canal de esta manera también es una forma más de llegar a todos hasta la próxima y que sean muy felices muy felices bendiciones